Hola chavos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro gameplay del señor dinosaurio. Vamos a jugar otro juego de dinosaurios. Este juego de dinosaurios me lo enseñó Hugo Rodríguez y su amigo Mar. Saludos a su amigo Mar que me pidió que grabara este juego precisamente. Entonces vamos a ver qué onda con esta cosa. No me dijeron ni cómo se jugaba ni nada, pero voy a ver. Mira que tenemos un Mayungasaurio. Me dijeron que agarrara ese, pero primero me dijeron que agarrara al Yutaraptor. Entonces vamos a agarrar al Yutaraptor. Yeah. Ahora vamos con el Mayungatolus. Espero, a ver, controles. Movimiento con ese, ok, ok. Ataque con Z, perfecto. Eh, es un poco complicado la cosa, pero... Pero bueno, yo creo que ya la entendí. Quiero pensar que sí. Y bueno, pues sin más que darle, vamos a darle. Al ataque. Prespe, tu pausa de game. Ok. Vamos a darle. A pelear. Vamos a darle. Pam, pam. Pam, pam. What the fuck? ¿Qué pedo con ese? Ja, ja, ja. Pataditas. Pataditas. Vale, ese güey es muy rápido. Aduquen. Aduquen. Ah, pues ahí, ahí abajo tiene, tiene, tiene lo que, tiene los ataques, pa' qué, pa' qué me estoy, pa' qué me estoy mortificando. Aduquen, aduquen. Ah, ja, ja. Le gané, a huevo. Bueno. Después de esa ganada, vamos con el round 2. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ah, ja. Muere, muere, muere. Patadas poderosas. Patadas poderosas. Oh. Ah. Ah, 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 ah. Patadas, patadas. Estoy acabando. Ah, pero también me está acabando a mí. Regresa, güey, regresa, regresa. Vamos a plantear la estrategia. Ah. Muere. Ya te queda poco. Je, je, je. Le gané. Oh, yeah. Está chidón con el juego. Está un poco extraño para jugar. Vamos a darle. Ese era el mayunga. Todos los femeninos. Y ahora vamos con el masculino. Bueno, dale. Ya, va. Dale, ese sí me va a matar. Ese sí me va a partir la madre. Ese sí me va a partir la madre. Eh, eh. No le estoy haciendo nada. Toma, maldito pollo gigante. Ah, la vida. Ah, ja, ja. Ese fue un ataque especial. Perro, para que veas quién es el rey. ¿Qué? ¿Qué sé cómo se hace esta cosa? Está perro. Los controlé, la verdad. Está uno al cabo de entenderlos. Al, a verte, pero espérate. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Perro, ¿te vas a morir? Eh, ah, gané. Ya, le entendí más a los controles. Estuve probando una combinación de botones y ya vi cómo se hace. Creo ya entenderle. Bien. Vaya con toda luz. Fuera. Dinosaurio, eres. Eh, te toca a ti. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, la madre. Este bici está grande. El dinosaurio me va a acabar porque está muy grande. La verdad, se ven muy padres los dinosaurios. No tanto como en Warpario de ese par, pero bueno. Eh, patadas al hígado. Patadas al hígado, güey. Ah, ja, 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 ja. Te maté, perra. Oh, genial. Este juego es emocionante. Y ya está para atrás. Y ya está para atrás. Deja que venga por ti. Oh, no. Llegué al final de... Del mapa. Vamos a usar la estrategia. Ah, la madre. Vamos a usar la estrategia gay y ya está. Muere, 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 muere. Ya, te faltó poquito. Ya, le faltó poquito. Ah, genial. Le gané. Perfecto. Esa habilidad que tiene el señor dinosaurio para adaptarse rápidamente a los juegos es genial. Vamos con el Stegasaur. Y bien, estamos a punto de terminar este pedazo de juego. Porque es un buen juego, la verdad. He probado y bien. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a matar a patadas de ese güey. Ya, ya agarro un poco más de confianza. Vamos, vamos, vamos. No, no. ¿Por qué cuando agarro más confianza es cuando me matan? Vamos a darle. No, Stegasaurio. Ahorita vas a ver por qué me mataste. Ah, es que tengo que pegarle... ...el cuerpo. Ya, por fin. Lo maté. Tenía que concentrarme. La batalla que viene es la decisiva. Porque si no... ...va a acabar con nosotros. Múrale, cabrón. Ven, ven. Múrale. ¡Maldito! Te voy a dejar que vengas para que te mates solo. Lo malo es que este güey tiene larga distancia. ¡No! ¡Joder! Aún puedo continuar. Aún puedo continuar. Me quedan tres intentos. Vamos a darle. ¿Vale? Hasta atrás. No puedes perder ahora. ¿Dónde te quedan dos intentos? Es que no le bajo nada. No le bajo nada, ¿en serio? ¡Aaah! ¡Joder! ¡Muérete! ¡Ay! ¡No! ¡Te falta un golpe! ¡Ahí está, perro! ¡Hijo de tu madre! ¡En serio! ¡Neta! ¡Qué odio! ¡Odio que se me pongan pedagos! ¡No me vas a ganar esta vez! ¡Cálmate! 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 ¡Ay! ¡Joder! Es que esa maldita cola que ataca a distancia me tiene hasta la madre. ¡Ah! Mira, ¿ves? O sea, le pego en la cabeza y no le hace nada. ¡Joder! 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 Te voy a agarrar patadas. Solo así te vas a morir. ¡Patadas! ¡No! ¡Me quedaba un golpe! ¡Oh! ¡Joder! Bien, bien. ¡Calma, calma! ¡Calma! Pues si quieres a patadas, a patadas te matamos. Solo no hay que dejarle de pegar. Él es lento con los ataques de distancia. En lo que yo le meto 10 patadas. Y ese güey me mete un coletazo. Así que no me voy a preocupar por eso. ¡Ah! La vértebra. ¿Ya me alcanzó? ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Ahorita vamos a seguir con esa misma estrategia. Lo vamos a perseguir hasta que... Hasta que se canse el perro. ¡Cálmate! ¡No me quieras pegar coletazos ahorita! ¡Muere! 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 ¡Ah, güey! Hay que usar los básicos... Para acabar con ese güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señor dinosaurio! ¡Usted es el rey! ¡Usted sí sabe jugar estos juegos! ¡Next! ¡Por favor! ¡Sigue Don Pachi! ¡El señor John Cena! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Hala! ¡Más de ese güey sí está grande! ¡Me va a acabar! ¡Oh! ¡No, señor Pachi! ¡Va a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial, perra! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos a esperar a que venga el Pachi! ¡Uah! 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 ¡No, manches! ¡Pachi John Cena! ¡Está más fácil aquí! ¡Estoy acabando bien rápido! ¡Órale! ¡Ya! ¡Vas a morir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡He ganado! Todos los dinosaurios han sido destruidos Tú dominaste Esta cosa Tenés una máquina De luchar Genial Hice Tus Skills de batalla Ahora son nuevos y tienes una nueva Realidad, entra Con el código Crush Durante la siguiente batalla Para No sé qué madres, no entendí eso, pero bueno Y bueno chicos, creo que aquí lo vamos a dejar La verdad me gustó mucho este juego Lo voy a seguir jugando, tal vez alguna serie De él, y bueno, espero que se hayan divertido En este gameplay Les ha hablado del señor dinosaurio Y ya saben que me gusta compartir Y comentar, que es lo más importante Porque quiero saber sus opiniones del juego Quiero saber qué opinan de Todos los gameplays en general Pero me gusta que comenten Porque así yo sé que les gusta Que no Que seguir subiendo Que no Y bueno Sin más que decir Se despide otra vez El señor dinosaurio Nos vemos en la próxima Chao Que no Se despide otra vez Se despide otra vez O Que no